Bien, con, digamos, con más chicos, o sea, nuevas inscripciones, estamos, ya se incorporaron dos nenes más. ¿Has sido que ahora hay? 44, creo. Y todavía es como que todavía estamos ahí, hay nenes que tienen que vanir. Y bueno, con nuevos, con empezar a, o sea, la idea es empezar a recuperar todo lo que era el invernáculo. Porque con el viento y la inundación se nos rompió todo. Está hecho un desastre. Y volver a intentar, o sea, y bueno, seguir trabajando con la Fundación Pura Vida para, ya estamos más cerca de concretar el proyecto de hacer el salón arriba acá de la galería. Porque dada la circunstancia, no está quedando chico el taller. Sí, sí, son muchos chicos. Son muchos chicos. Hay que solventar los gastos de tanto de la comida, de los básicos. Y bueno, y otra de las problemáticas que estamos teniendo, que ahora ya tenemos la pintura, todo, por ejemplo, es que por la inundación, como estuvo tanto tiempo el agua afuera, está brotando toda la humedad. Así que bueno, tenemos que también comenzar a restaurar un poco todo el taller, tanto de adentro como de afuera. Así que bueno, estamos todos en eso y tratando de darle más auge a todo lo que sea vidrio. Por ejemplo, Arcor, por ejemplo, nos pidió que le hiciéramos para el Día de la Mujer todos caireles, que son todas como llamadores que se ponen en las ventanas. Entonces con el sol el vidrio va brillando. Antiguamente le llamaban el atrapa suerte. O sea, es como tenés que tenerlo uno en tu ventana para traer la suerte. Y con el vidrio, con el sol, va dando distintas iluminaciones a la casa. Así que bueno, eso fue uno de los pedidos. Y bueno, ahora vamos a estar haciendo fuentes y trajimos moldes nuevos para que, por lo menos, para el Día del Padre o lo que sea, hacer una exposición para poder vender. Vamos a trabajar con algunos nenes que tienen la capacidad de poder pintar. Sí, ¿por qué no nos mostrás? Acá tenés uno hermoso. Esto, por ejemplo, es para una picada. Y tenemos uno de los nenes que hace esto. O sea, no mueve las manos. Esto lo decimos al enano. Darío. Y bueno, como esto hay un montón de cosas nuevas que estamos implementando para que ellos puedan salir. Es como otra salida laboral. Porque son bastantes. Son muchas. Entonces hay que buscar nuevos recursos. Pero bueno, esto, la verdad que nos llamamos la atención de lo que hicieron ellos. Hay cajitas, hay cosas para regalar que es muy lindo. Aparte el vidrio se está usando mucho. Y por ejemplo, ahora van a empezar a hacer llamadores, aparte los caireles. Porque no quedó nada. O sea, la cuestión de Navidad y eso, la gente... Aparte es tan lindo que te regalan algo de vidrio para colgar. Para colgar, que son muy lindos. Sí, y bueno, después viene una tía mía que viene a Don Orin y Lely también, que es Lely Portillo. Y están tratando de hacer cuadros de vidrios. Que no es fácil. Y quedan muy bonitos. Muy lindos quedan. Así que bueno, son todas cosas nuevas que estamos tratando de implementar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!